Hola Géminis, hoy es lunes 20 de febrero de 2017 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud superas problemas crónicos que durante mucho tiempo te han estado afectando. Ahora es un buen momento para efectuarte algún reconocimiento médico completo para salir de dudas y eliminar preocupaciones y ansiedades. Si tus problemas son muy severos, notarás ligeras mejorías en el transcurso de esta semana. En el aspecto económico laboral, si estás en espera de un empleo o si recientemente te has quedado cesante o sin colocación laboral, durante esta semana de febrero tendrás excelentes noticias, pero aún no será lo que deseas. Sin embargo, te ayudará para ir saliendo de tus problemas actuales más urgentes. Lo que sí que podemos confirmarte es que a nivel astral, muy pronto lograrás el trabajo que siempre has estado anhelando. Por lo tanto, atento a las señales del destino. Y ahora, en el amor, sigue tus corazonadas y verás cómo pueden convertirse en realidad porque según sea el interés y la energía que le pongas, así serán los resultados. Las separaciones temporales terminan y nuevamente regresa a tu lado esa persona que tanto te interesa. Por lo tanto, prepárate para ello emocionalmente y pasa página de todo lo doloroso del pasado. No olvides que hay que emprender las relaciones del futuro sin la carga emocional dolorosa que ya pasó hace mucho tiempo. Disfruta de tu día, Géminis. Hasta mañana.